Rade Rade, capítulo 2 del Bhagavad Gita, resumen del contenido del Gita. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó Arjuna desde el capítulo 1? ¿Qué dice? En el primer mantra del capítulo 2 lo explica. ¿Qué dice? Leámoslo. Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudan, Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. ¿Qué pasaba? Teníamos a un guerrero imbatible en la batalla. Y se había dejado llevar por la compasión y el sentimentalismo. Y Krishna no dudó en explicarle la filosofía. La suprema personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, ¿Cómo te han aparecido estas impurezas? Arjuna no son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida. Atento a esto, al valor de la vida. O sea, Arjuna se estaba quejando de que iba a matar a personas que eran sus bienquerientes, que eran parientes, que eran gurús. Por ende, estaba tratando de defender el valor de la vida. ¿A qué se refiere Krishna aquí? Y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. No conoces. Hablas como un hombre que no conoce el valor de la vida. ¡Wow! Oh, hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante. No es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. ¿Cómo? Era más confuso aún lo que le estaba diciendo Krishna. Arjuna no entendía. Arjuna dijo, oh destructor de los enemigos, oh destructor de Madhu. ¿Cómo voy a contraatacar con flechas? En una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración. Arjuna los adoraba. Eran gurús para él. Sería mejor vivir en este mundo mendigando, que vivir a costa de la vida de grandes almas, que son mis maestros. Y claro, la clara comprensión de un discípulo entregado a un maestro. ¿Cómo se le ocurriría ir en contra de su maestro? De ninguna manera. ¿Qué hablar de matarlos o entrar en una batalla con ellos? Aunque ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Él comprendía que la batalla estaba siendo librada por situaciones materialistas. No tenían nada que ver con lo espiritual. Si ellos son matados, todo lo que disfrutemos estará manchado de sangre. No sabemos qué es mejor para nosotros. Si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matáramos a los hijos de Dhritarastra, no nos importaría seguir viviendo. Pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Era muy confusa la situación para Arjuna. Y acá lo dice, en el texto 7 del capítulo 2. Ahora estoy confundido. En cuanto a mi deber, y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. Él reconocía que estaba siendo víctima del sentimentalismo. De, no sé, realmente de la idea de defender las situaciones que aparentemente iban en contra de su propio Dharma como guerrero. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instruyeme. Este mantra es decisivo. Es un cambio de juego total. Es el cambio de juego que sucede en las almas que tienen la capacidad de percibir lo que significa haber encontrado a un maestro. No nos olvidemos aquí que Arjuna era íntimo amigo de Krishna. Eran parientes. Y él lo veía como una persona con la que compartía los juegos, las comidas, las caminatas, los deportes. Era un amigo. Pero él pasó a decirle, soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instruyeme. Y esto todavía en India no se lo ve como un concepto superficial o falso. Como en Occidente que la gente le dice a la gente que ve iluminada, quiero ser tu discípulo y no son capaces de hacer nada por el maestro. Ni siquiera son capaces de hacerles preguntas inteligentes. No tienen la percepción ni la cultura del guru y del discípulo y lo que esto significa. Pero Arjuna tenía completa comprensión de esto y sabía que estaba abandonando una relación de amistad y parentesco y entrando en otra posición. Le dice Arjuna en el texto 8. No encuentro ninguna forma de apartar este pesar que me está secando los sentidos. No podré disiparlo ni siquiera si obtengo en la tierra un reino próspero y sin igual. Con una soberanía tal como la de los semidioses en el cielo. No había nada que lo satisfaciera en esta circunstancia. Sanjaya dijo, habiendo hablado así, Arjuna, el castigador de los enemigos, le dijo a Krishna, Govinda, no pelearé. Y enmudeció. Y aquí hay un cambio rotundo en la dirección del Bhagavad Gita. Aquí Krishna toma el papel de maestro espiritual, pero no solo de Arjuna, sino de todas las entidades vivas del planeta y de todos los universos. Porque el Bhagavad Gita es una literatura que no está solo en el plano terrenal. Y Krishna dice, oh descendiente de Bharat. En este momento, Krishna sonriendo en medio de ambos ejércitos, porque sonreía, porque él conoce todo, se dirigió a la congojado Arjuna con las siguientes palabras. La suprema personalidad de Dios dijo, mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquí Krishna, como gurú, no se puso a sobarle la espaldita al pobre Arjuna que estaba siendo víctima de su situación sentimental. Entró como una guadaña, como un cuchillo, como una espada del conocimiento a la mente de Arjuna. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Le planteó, en esta forma tú no estás siendo sabio porque te lamentas. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera ni tú ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí va el tercer mantra. El tercero es el trece, en realidad, porque desde el diez en adelante empieza la educación, la instrucción del conocimiento de Krishna. En el mantra trece le empieza a decir algo que era el punto esencial, con cuál entró directamente, con el conocimiento, el dhyana del alma, lo que realmente somos. No se dio vuelta con cosas. Así como en este cuerpo, el alma encarnada, alma encarnada, entró dentro de la carne. Pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. De la misma manera que el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde este cambio. ¿Qué significa? Que la muerte, lo finito, lo que acaba, las transiciones, no confunden al sabio. Porque tiene una visión de lo eterno, una visión del alma. Oh, hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo. Es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Van y vienen. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos. Oh, Vastako de Bharata. Y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Aquí le dio una clara instrucción. Acá lo único que tenés que hacer con todo lo que sucede alrededor tuyo en este mundo material es tolerar, no te perturbes y enfócate en lo sublime, en lo divino. Oh tú, el mejor entre los hombres, Arjun, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambos, es sin duda merecedora de la liberación. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, ¿por qué se le llama no existente? Porque es finito, no es eterno, es temporal. Por ende, dentro del plano de la comprensión del alma, lo temporal no se lo puede considerar como algo esencial, como algo contundente verdaderamente, como algo que existe, sino que es temporario, finito, inexistente. De lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia. Y de lo eterno, el alma, no hay cambio. El alma no cambia. Eso lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Has de saber que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Aquello que se difunde por todo el cuerpo, que es el alma. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. Por ende, no hay muerte. El cuerpo material de la entidad viviente eterna es indestructible e inconmensurable. Tiene un final con toda certeza. Por lo tanto, pelea. No, 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 perdón, lo leí mal. El cuerpo material de la entidad viviente eterna. ¿A qué está hablando el alma? Indestructible e inconmensurable. El cuerpo material tiene un final con toda certeza. Por lo tanto, pelea. Oh, descendiente de Barata, perdón. Es que es esencial leer con claridad. El cuerpo perece y lo indestructible e inconmensurable es el alma. Por eso lo manda a pelear. No estás matando a nadie, ni vas a morir. Lo que muere es el cuerpo. El alma solo se dedica a percibir toda la realidad que está sucediendo. Tanto el que cree que la entidad viviente es la que mata, como el que cree que esta es matada, carecen de conocimiento, pues el ser ni mata ni es matado. Para el alma no existe nacimiento ni la muerte, en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, o sea, ser un cuerpo, no llega a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata al cuerpo. Atento a lo que dijo ahí. Ella no ha llegado a ser. O sea, el ser que todos dicen yo soy, ¿no? No, no, no. El yo soy que yo llegué a ser, que yo descubrí, yo me iluminé. Es falso. Lo único que estamos haciendo tal vez es recordar. Pero no es que estamos llegando a una meta. Lo que estamos haciendo es descubrir nuestra realidad eterna. O parta una persona que sabe que el alma es indestructible, eterna, innaciente e inmutable. ¿Cómo puede matar a alguien o hacer que alguien mate? ¿No? Así como una persona se pone ropa nueva y desea, desecha a la vieja, así mismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando a los viejos e inservibles. Y este cuerpo eso es lo que es. Es ropa. Y cuando se envejece y se ponen las barbas blancas, se va acercando al momento de cambiarlo. Puede ser 10, 20, 30 más años, pero en la eternidad. ¿Qué es eso? Al alma nunca puede cortarla en pedazos ninguna arma. Ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Esa alma individual es irrompible e insoluble y no se la puede quemar ni secar. El alma está en todas partes y es sempiterna, inmutable, inmóvil, eternamente la misma. Ese eternamente la misma es un punto muy didáctico para todos aquellos que dicen que el alma se funde con el todo. Nunca te fundís con el todo. Nunca dejas de ser tú mismo. No hay forma de que tú seas otro ni que el otro sea tú. Tú vas a mantener tu individualidad siempre. Esa es la naturaleza del individuo. No podemos asumir el papel de otro individuo. No podemos fundirnos con nada. Porque si nos fundimos o creemos esa estupidez, estamos perdiendo la conexión que hay con individuo A, individuo B. Y esto es lo que genera el odio, el amor, la rechazo, la atracción. Todo eso viene de que somos individuos. Y con Krishna y con los planetas celestiales superiores, con las entidades que viven en los planos superiores, con las entidades que viven en este plano, las relaciones están basadas en nuestra individualidad y siempre lo van a estar. Se dice que el alma es invisible, inconcebible e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Sin embargo, si crees que el alma o el conjunto de las señales de vida nace siempre y muere para siempre, aún así no tienes por qué lamentarte. O tú, el de los poderosos brazos, aquel que ha nacido es seguro que va a morir. Y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber, el Dharma, no debes lamentarte. Todos los seres creados son no manifiestos en el comienzo, manifiestos en el interín y de nuevo no manifiestos cuando son aniquilados. Eso habla del cuerpo, de la momentánea circunstancia por la cual pasa el alma dentro de un cuerpo material que es creado, manifestado, destruido. Entonces, ¿qué necesidad hay de lamentarse si sabemos que es una transición constante? Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la describen como asombrosa y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso, mientras que hay otros que incluso después de oír hablar de ella no logran comprenderla en absoluto. Y eso es la mayoría. ¿Por qué? Porque se sitúan en la plataforma del cuerpo. Yo soy un cuerpo. Mi nombre es Pepe, Juan, María, mi pasaporte, mi dinero, todo eso. Pero nadie se sitúa en la plataforma de ser un alma verdadera. Oh, descendiente de Bharat, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado, por lo tanto no tienes que afligirte por ningún ser viviente. Y hasta aquí, Krishna le dio el conocimiento con el cual Arjuna tiene que tomar una decisión con la instrucción que le va a dar inmediatamente en el mantra siguiente, que continúa en el próximo video. Rá, de rá.